Hola, en este video les voy a mostrar como es que corto este patrón A ver si les gusta Vamos a cortar esta parte de aquí Así O esta de aquí así Así Esta parte de aquí he cambiado de opinión Está muy a la orilla y no va a quedar seguro el patrón Va a quedar rompido Entonces voy a dejar eso sin cortar Voy a dejar esta parte así Y lo que voy a hacer es una modificación aquí Voy a hacer esto Tratando de que no corte La parte de adentro Porque si lo hago voy a romper el patrón Bueno Eso fue la modificación Vamos a ver como es que nos va a quedar Cuando terminen de cortar su patrón se les va a mirar así Bueno muchas gracias por ver mis videos Y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar Y no se les olvide pasar a mis otros canales Ser mis amigos Suscribirse Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos Y ¡Aplausos! Gracias.